ah compa rango como se siente viejo manejando bien perro mira compa mario le voy a decir una cosa usted puede tener un carro como este o mejor o muchos si usted se lo propone le echa ganas en la vida y hace cosas bien cosas buenas pues si hace las cosas buenas le va a ir bien usted aquí si se salieron quien fue quien fue dígame la neta quien fue este fuiste todo el tema que es eso con la receta de los puros soñadores a ver si ya no lo extrañan pero ya no está el pendejo el que los hacía valer el carro de plebada que andamos en un nuevo vídeo que no con el compa ponchuela por la por la bola de soñadores morita y quiero decirles no sé si ustedes lo están notando ya pero estoy utilizando una cámara nueva que compré bueno ya la tenía pero no lo había utilizado para blogs entonces pues quiero calar este blog que sea el primero para ver si ustedes les gusta la calidad y también la edición así que quédense en este vídeo y aquí voy a mostrar la cámara si pueden verla aquí aquí en el espejo una camarita chiquita se llama osmo pocket 2 creo y pues si ustedes les gusta vamos a tratar de usarla seguido para que los vídeos tengan más calidad y darles más calidad a ustedes a ver qué chau así que acompáñanos este vídeo vamos a ir a arreglar el triciclón porque los plebos como ya saben los soñadores se lo fregaron en cuestión de horas vamos a ir a arreglarlo ponchelo también tiene un vídeo por ahí programado está pensando qué hacer bueno ya sabe ya sé que se pero te lo vamos a dejar a su vídeo así que pendiente plebada saludos mira no más que llegó aquí que rollo que miran de diferente que miran de diferente nada como andan vas a grabar pues no sabes qué es esto yo sí que una cámara chiquita vas a grabar esa nueva pecho ya te estoy grabando güey mira esta es una camarita mira le voy a dar vuelta mira chécate ahí estamos te miras está bonita más la compré en internet pero ahora vamos voy a grabarlos con esta ver cómo se miran los blogs sale se va a ver más bonito creo las imágenes te vas a ver bien guapo que el viernes va a venir un señor a festejarlo si quieres grabar en culiacán en culiacán va a venir un señor de culiacán de aquí sabes qué vamos a hacer ahora vamos a arreglar el triciclón porque está bien jodido loco bien jodido y sabes qué vamos a hacer bueno ahorita les voy a decir vamos aquí está el triciclón y era la llanta toda chubuki güey te quemaste mira vamos a tienen la llave para ponerlo en la sombra porque está hirviendo tipo está hirviendo imagínate un huevo ponlo aquí y se asa jajaja era la pura para maya y de hecho quiero quitarle el otro también pero tendrá llave tu papá entonces una herramienta de repente miro para arriba y la cámara para otro lado de tocarle el rollo de la camarita sí sí dónde estaban con razón porque yo te lo hablo a los plebes y llegaron de una a ver a ver gato madre hay mucho y va a dar va ahí va a dar bien placoso a ver dale vuelta agárralo aquí y un gato lo tenemos que arreglar qué bonito el rinzón chubuki era la llanta pues está buena está nuevecita vamos a ver si nos venden un rin nuevo corico con tal corico venga a su madre a ver no enfoco le va pues aquí estamos vamos a comprar otro rin porque la llanta está nuevecita pero el rin está bien madreado hoy la mamá del corico está con un músico alzando atrapiando a gusto la viejona yo creo la doña corica qué rojo a pecho quiere manejar o qué no chocas tú loco para empezar no alcanza los pedales se alcanza y el valente están marcando la balentón ándele ah pues vamos a pasar por él ya sí canto cerca tú sí porque está más largo pero pues quién sabe sabe para manejar el coriquín el coriquín tú sabes manejar corico corico que mira de diferente ahora we la cámara lo pecho dijo no vas a grabar we porque ya te estoy grabando le dije no sabía que esto era cámara we que corico dejar muy bueno el rin y quien se partió su mandarín al volante del triciclo tuvo el volante el día del choque y el cariño fue el que se cayó sabe que vamos a hacer ahora vamos a arreglarlo bueno nomás comprarle rin nuevo y la llanta y acomodarlo y voy a ver si compro no sé qué vamos a regalar en las calles si tamales regalados y heladitos regalados y bolis sin nieve regaladas como la ven y saben que traigo ahí para hablar mira abre la cacuela un desmadre las maletas y todo pero aparte de eso eso con eso vamos a hablar ahorita espérate espérate préndelo préndelo compremos no sé no sé todavía que vamos a regalar loco pero pero que vamos a regalar algo no 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 di algo a pecho que regalan cosas de inter se regalan bolis se regalan bolis, tamales, tortas lléguenle, lléguenle plebada manden a sus niños a ver pochela tu di algo ahorita pochela di algo, di algo, di algo se regalan que se regalan que bruto fue calicero pues no sabemos todavía pero un cale, un cale se regalan bolis, paletas, nieve, charro, paletas, nieve, bolis, chapo así que plebada ya les dije que vamos a hacer vamos a arreglar el triciclo y vamos a ir a regalar cosas pero no sabemos que todavía pero si están bien va a estar perdido hey a ver grita a Willy que venga esta enfermo esta enfermo que tiene? limpa y no sale o que? esta bien jodida poncho esta enfermo a Willy ah compa rango como se siente viejo manejando? bien perro bien perro gira compa mario le voy a decir una cosa usted puede tener un carro como este o mejor o muchos si usted se lo propone y le echa ganas en la vida y hace cosas bien cosas buenas pues si le hace las cosas buenas le va a ir bien a usted y así que usted ahorita para usted a lo mejor es un sueño para mi es un sueño antes aquí lo tengo pero usted puede tener uno en aquel por ejemplo ahorita estamos en el 2021 puede tener un 2000 que? un 2027 2030 nuevecito va? vamos a pecho igual el compacorico también ahorita fue uno a entregar a cobrar y uno cerró una que fuiste a cobrar? una cerrona una cerrona una cerrona ah una cierrona una cheyenne si 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 una sierra que no se de aquí de aquí al shahir se fue patinando si que mentiroso son como 700 cuadras aquí al shahir wey no casi llegando eh la patinó la patinó ah pero casi llegando ah bueno bueno son como cuatro son dos colonias tres colonias patinando dije va arrancó el pavimento o se llevó en el puro ring jiji oye compa willy es cierto que está enfermo si que trae? gripa si me la pegó el valente el valente se pegó la gripa si y te dio un beso o que? no como te la pegó? no si jugando pero covid no trae va? pura gripita si es todo mijo te quiero decir ya tengo dos bicis que? ya tengo dos bicis dos bicis las que me van a traer quien te la va a traer viejón? un señor dijo que te iban a regalar una bicicleta ya ya un fan o que? un fan? si a ti también ya? si dijo que le iba a traer un control ah vamos a pecho un control no de pero también pero de pila de cargador no se le va a chingar más jajaja ah mira que llevo eche mio wey dice el compa eche mio cuanto le sacaste a la maquinita de dinero? 100 y ayer? 300 300? no me ha cuajado el viejo eh? y que va a hacer con tanto dinero loco? nada ahi lo va a tener 400 pesos 400 bolas que? no se lo agarra a su papá se lo agarra a su papá? al yeto al yeto al yeto al yeto vámonos pues vámonos vámonos ya 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 si son los reinos originales don chayo pero no rinden nada no no soportan peso pues no porque se suben todos los niños y en los botes como un rim blindado sabes que? un rim blindado no soldarle unas varillas vamos a llevarlo a que nos digan o nos vendan uno mas grueso no mas grueso no viene una varilla unas varillas nada mas asi ah pues lo vamos a llevar a que la solde el pelón sabe todo es lo unico quien sabe todo? el pelón es lo unico que te puede aguantar la carga pero porque le dicen chayo pelón? no se porque te cae el pelón pero bueno para cantar viejo mas me defiendo ah de los tres que canto la rola del signo libra canto el pedacito y esa nomas fue así nomas ay ahora esa nomas fue así nomas esa nomas fue así nomas si salió peinos de la cueva a ver canto es un pedacito de la rola no pal canto un pedacito un pedacito canto una canto una la puerta abierta la puerta negra te voy a poner la puerta negra te voy a poner jala se puede un pedacito quita el cubrebocas no va para cantar ya no no pones la puerta negra yo puedo quedar así no empieza ha de pensar que estando encerrada alcele alce el triciclo quema basta dejar pronto de quererme hay que ver el rinzón ahí va ya con tu cuaco mejor pero la del signo libra pero ahí va para toda la raza la del signo libra quiero que cante porque es la que le sale perra pues no y todas muchas salen perra nada mas que necesitamos ensayos y gente no 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 pero cante si uno un pedacito ahorita verdadera no como estos pelones uy ojo si vas pelón entonces se dice que somos grupo es grupo a ver pero que le dice pelones tu estas pelón a pecho pero aqui mismo la chingada va a tener pelones eche esa desalea y pongale y pongale lo que te digo si no no les va a funcionar que ahora pues vamos a poner varillas vamos a comprar pero vamos que vale Antonio donde esta? aqui que mira de diferente ahora? la camarita si te diste cuenta? soy yo perra esta bien bonita va? mamma pecho no se vio te dijo no vas a grabar ahora o que? me dijo pues ya te estoy grabando le dije aqui vamos a calarla a ver que rollo si a la gente le gusta que grabe con esta camara o si grabe con el teléfono con el teléfono se me hace mas facil pero pues tambien quiero darles calidad y si la camara da calidad pues que mejor va? asi que vamos a arreglar el triciclon y tambien poncho la va a arreglar una bicicletona la de willy la va a arreglar asi es arre pues que pendiente pleba quedarse en este video machin me pregunta valiente si con esta camara grabe las olimpiadas de los soñadores no era otra camara con esta grabe el video de en dubai para toda la raza que no ha visto el video de en dubai chequenlo esta aqui en el canal de la duda oficial en dubai la duda y en dubai festejo mi cumpleaños ya se nos hizo costumbre cada año busquenlo tuvimos la dicha y bendicion de ir hasta dubai a grabarlo y lo grabé con esta camarita pequeña hay muchas escenas que pues andaba en la calle pues yo no se mover camaras grandes y pero tiene muy buena calidad asi que yo se que les va a gustar el vlog plebe les voy a dar una noticia que mañana vamos a hacer un vlog perro como la ven tienen ganas de ir a culiacan si vamos a ir a culiacan y vamos a grabar en el centro de ciencias se llama wey es un lugar bien perro un lugar bien perro que yo de niño para mi era un sueño ir fui como una o dos veces poncho la tambien fue si la neta tambien pasada es de pura tecnologia plebe juegos y un monton de cosas y arman arman aprender cosas nuevas de la escuela tambien es por donde pasamos la otra vez poncho que dijiste esta remodelado y nos ponen unos lentes como en un cuartito simon hay muchas cosas que hacer en el centro de ciencias que yo no he ido porque esta remodelado si pudiera muchas cosas ha sido tu mario yo si esta remodelado vamos a ir mañana en la mañana como la ven? esta bien? para que pidan permiso como a las 10 de la mañana vamos a ir de aqui erre jura 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 grillo que era compa rango? ahi va a bajar los rines hey el megáfono ese no ahorita lo hemos utilizado porque esta va a acabar la pila en el pecho vamos a la dudaban a donde? a culiacán si en la dudaban todos mañana mañana pierro va a caer perrísima la bici de compa willy compa willy compa willy está emocionado porque te van a arreglar la bici ya está prendido wey por acá por acá por acá por acá hay una venta fiela vamos a venir la chota eh eh espertenlo porque se va a descargar al altito lo vamos a utilizar para regalar plebada aquí llegamos al taller de bicicletas nunca había venido a este taller pero es muy famoso aquí en guamuchil vamos a ver como nos venden los rines reforzados o si esos rines lo van a reforzar o arreglar no se que rollo así que quédense en este video a tu madre la abuela de bicicleta era como la ves con la bicicleta una valente tan perra va? pero el triciclón va a estar mas perra valente ahorita vamos a ver lo vamos a pintar y torpe pero otro día pero otro día otro día lo vamos a tunear le dice el viejón que no hay rines reforzados que no hay rines reforzados tiene que ser oiga y tiene rines de estos que me venda otro igual no hay no valiendo madre ay que entonces que vamos a otro lugar ni modo que llega del valle donde? en el valle a ver pleba pues aquí el señor como se llama usted? como le dicen? el güero el güero dice el viejón que se la va a rifar y lo va a enderezar el rin estamos muy chuecos pero dice que le hagamos de madre pero puro derecho no para los lados esto para los lados con las fotos jajajaja puro derechito y traen un tinderson aquí equipo de futbol y todo aquí los plebs reviviendo el calorón que está haciendo ahorita tenemos listada para plebada vamos a comprar tamales yo creo de lo pensado y también jugos o algo para regalar en las calles en el triciclón están arreglando el rin y aquí está parqueado por lo pronto iré está bien yonqueado pero ahorita más se va a pedalear machín que güiles son? le gusta el refresco? a ver el casco o el casco? la puma viejo te miras bien placosa con casco eh y tu? el león comando la plebada compa güile parece la hormiga atómica pongas el casco pongas el casco no sabes quién es la hormiga atómica? no vamos a poner una foto para que sepa la gente que es la hormiga atómica mira de aquí se ajusta güey mira vueltate aquí se ajusta güey no sientes que no sientes que te aprieta algo? no? no no? es que está muy chiquito para ti güey ocupas uno ese oh muy grande para ti ocupas uno más chiquito nomás se descuida uno mira Roberto este fue el mamápecho valente hey deja rayada ya güey te va a pegar tu papá te va a chanclear tu papá hey a pecho a pecho a pecho no están rayando no es que el mario corey si es tira bueno lo bueno que no vive nadie en esta casa pero de todas formas no están rayando plebada que aparezcan su nombre en diploma de la escuela valente valente en la diploma de fútbol ándale en un trofeo de fútbol de campeón goleador o algo así que aparezcan valente pero aquí en las calles no tampoco quiero despreciar porque hay muchos grafiteros que son profesionales pero pues bueno ya no saben ni que pensar uno si esta bien o esta mal pero no nos rayan plebada mira esto que es aquí si se salieron quien fue quien fue dígame la neta quien fue este fuiste tu mamápecho voltea para acá que es eso que es esto a pecho a pecho dime la neta que es eso porque lo rayaste voltea 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 que es esto que es esto lo dibujo este quien fue el valente el valente hijo de leche ah son dos y el papá y el hijo ya lo vamos a arreglar el papá y el hijo mira 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 ve ya lo vamos a arreglar arreglar ya que le va a hacer ya no tiene pintura ya que es eso una cara feliz es calamardo plebada aquí venimos llegando venimos a ver como dejó el rin el vato estaba bien chueco a ver si ya lo enderezó para irnos a regalar eh no estén peleando vamos a ir a regalar tamales vamos a ir por una hielera para regalar también juguetes o algo unos dos tamales y un juguito algo así va por gente plebada pero les quiero decir algo traigo una meta a corto plazo que ustedes me van a ayudar mucho en esto bueno ustedes me van a ayudar mucho y bastante plebes la meta es esta tengo 67.7 seguidores 67.7 casi 68.000 pues seguidores en instagram mi meta es llegar a los 100.000 ojalá me puedan apoyar con eso siguiendo miren mi cuenta es grillo la duda hoy tenemos 67.7 vamos al blog que sigue a ver cuánto tenemos vamos a estar registrándolo y estoy agarrando señal carnal estoy agarrando señal carnal y yo sé que pronto en este año vamos a llegar a los 100.000 si no es que en unos dos meses imagínate en un mes dos meses o mañana o mañana en el gato bar tenemos 560.000 suscriptores en youtube a poco ninguno de estos me va a seguir en instagram yo creo que si va porque subimos contenidos subimos historias subimos todo ánimo pues entonces ojalá lleguemos a esa meta a los 100.000 lo más pronto posible no le voy a poner fecha usted me la van a poner a mí no plebada dijo el señor de la bicicleta que no pudo que porque le salió chamba es mi hermano quien? ese el que viene ahí? es su carnal? lo va a saludar? ah no no es mi hermano es que es el carro igualito plebada dijo el señor que no pudo arreglar el rinque porque le salió chamba y le dijo ay y lo mío no es chamba o que? no si dijo pero se me atravesó dale ahorita me vuelve en una hora me dijo bueno vamos a ir a buscar hieleras refrescos o jugos no sé y hielo vamos a volver en una hora por el rin plebada ya ve que tenía una llamada ahorita si no manches no manches casi ni me la creo me hablaron que vamos a tocar la duda le va a abrir el concierto alfredo libres a alfredo olivas en saltillo y en torreón vamos a ir y le vamos a abrir el concierto alfredo olivas es mi artista favorito plebada a tu madre estoy que no me la creo así que el 24 de septiembre no sé si es saltillo o torreón y el 25 24 y 25 vamos a estar en saltillo y en torreón no sé las fechas todavía porque me acaban de hablar no me la creo la neta vamos a estar abriéndole alfredo olivas la duda plebada muchísimas gracias gato madre porque los sueños compas son para cumplirse todos somos soñadores gato madre ánimo nos vemos en saltillo y en torreón ánimo aquí plebada venimos a comprar jugos o aguas refresquitos no sé para regalar con los tamales a la gente esta plebada no me la creo no me la creo o sea estoy bien emocionado me hicieron el día con esa llamada que le vamos a abrir el concierto alfredo olivas en saltillo y en torreón o sea no mames gato madre para empezar no lo conozco en persona alfredo si nos hemos comentado me ha comentado y le he comentado mucho yo en instagram pero no mames neta que los sueños son para hacerse realidad ojalá la gente que mira este vídeo de saltillo y torreón nos acompaña ya en ese evento 24 y 25 de septiembre qué pasada lanza yo creo que voy a dormir parado ahora aquí vamos a comprar de estos refresquitos de naranja mirinda compache mío a ver de cuántas son agarre y nos agarramos carrito a ver dejarte por un carrito we a ver compache mío ahí va mira dos de mirinda y dos de fanta o dos de manzana para regalarle la plebada en la colonia ánimo conejo vámonos vámonos ah también bolsa de hielo aquí vamos a echarle mira plebada aquí están los refrescos el pecho lo está echando compárenme echenme una rayita qué 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 ya le pagaron o qué ya rayó el viejo una bola de refresco para regalarlo con los tamalones ah qué con la receta de de mi nana de mi nana mira ahí la pantallita que hay mira yo agarre agua aquí me tengo un parecido mi nana papi ya si el mi nana si el mi nana si el mi nana papi y la otra hielera ya con eso se llenó ah ahí ah más tengo que cierre we vamos a llevar los tamales si ya con eso ya con eso dice el huviera ya no existe no hay mañana ya pasó plebada lo que son las cosas acabamos de grabar el precio de la soledad y le vamos a abrir el concierto a Alfredo Olivas o sea que lo vamos a tocar allá si Dios quiere escuchen nomás cómo quedó plebada pues ya tenemos listo aquí el triciclo ya le pusimos el rin que nos enderezaron ya tenemos encima las bebidas con el hielo estamos esperando los puros tamales va puede regalar ahorita así que estén pendiente que viene lo mejor del video a ver para que viene el tamalero a ver para que viene el tamalero ahhh 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 viene el tamalero ahhh viene el tamalero y bueno viejón aquí llegó el bueno miren ahhh vamos a comprar una bola de tamales para regalar aquí en los ángeles es todo vamos para regalar viejón no crees que es acá es todo va de donde viene el sanicidro es todo ánimo pues aquí vamos a echarlo a la hielera quiere prueba agárrenlo agárrenlo ustedes primero coman no comí pero ya me estoy comiendo algo cuéntelo viejón cuéntelo primero que coman los soñadores y luego vamos a repartir se miran bien cajeta para la gente que no es de México que es de otros países estos se llaman tamales son de carne y de elote ahorita vamos a retacar el carrito a ver ahorita vamos a retacar el carrito de tamales va mire plebada aquí tenemos la hielerona lista con los tamales viejón muchísimas gracias por los tamales viejón plebada aquí comenzamos a regalar los tamales si los refresquitos aquí en la colonia de los ángeles en el triciclado vamos a darle gusto plebada ayúdame ayúdame tamales tam tamales 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 con las recetas de menuda tamales regalamos regalamos lleguele bien lleguele con la receta de los puidos soñadores soñadores tamales Tamales, Tamales... Tamales... Con la receta de los soñadores a la casa del Corico Corico! Tamales regalados Vénganse por aquí Vénganse pues empezamos pa Tamales regalados Vénganse pues ¡Sos regalados, Oña Coneca! Venga, 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 venga Para que sirva, para que sirva Ahorita meto las p... ¡Ole, playa, playa! ¡Ole, playa, playa, playa! ¡Ole, playa! ¡Ole, playa! ¡Va, playa! ¡Eh, yo voy allá! Seguimos, seguimos Vámonos, vámonos ¡Tábalos, cábalos! ¡Regalados, regalados! con la receta de un poñado tamales, tamales regalamos tamales llévales, llévales llévales, llévales ¿qué tamales? ¡Jállese, cállese! ¡No tienes veneno! ¿Quieren o no quieren? ¡No tiene veneno! A ver, váyanse de play Llévales, llévales ¿A qué? A seguir regalando ¡Él es el que hoy perra la dice a Willy! ¡Támalo! ¿Quieren tamales? Regalado ¡Abre, abre! ¡Abre una bolsita! ¡Dale el jugo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Él, te pate malante! ¡Espérselo, espérselo! ¡Espérselo! ¡Tamales regalados, plebada! ¡Tamales regalados! ¡Tamales y refrescos regalados! ¡De parte de los bañadores! ¡Tamales y refrescos regalados! ¡Tamales regalados y refrescos! ¡La lomita, la lomita! ¡Que sube, que sube, que sube! ¡Que sube, que sube! ¡Si sube, si sube, si sube! ¡Ey, ey, ey! ¡Que la oreja, que la oreja! ¡Que previa, hija! ¡No quieren tomar el refresco! ¡Eh! ¡A ver, agarren aquí a ustedes! ¡Aquí están de bolsa, a ver qué por ellas! ¡¿Y por qué? ¡¿Despérala después de qué?! ¡Sí! ¡No, yo no puedo darlo! ¡Dámalo! ¡A mí una! ¡Ey, ten! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, grábala la bicicleta de Willy! ¡Ey, dame un tamal! ¡Y una coca! ¡El bélico! ¡Ahí, allá! ¿Dónde? ¡Ahí, aquí! ¡Ahí no puedo dar! ¡Tamales y refrescos regalados! ¡Mira que hay unas señoras que les vamos a regalar refrescos y tamales! ¡Refrescos y tamales, los soñadores! ¿Van a querer? ¡Ah, cómo no! ¡Ahí no puedo dar! ¡Vájense! ¡Tamales y regalados! ¡Una bocita pa ella, una bocita pa ella! ¡También refresco, por favor! ¡Aquí lo va! ¡Ya no puedo! ¡Tamales y refrescos regalados! ¡Ahí no puedo dar! ¡Muchísimas gracias por el consumo! ¡Apuche, apuche, apuche porque no puedo dar! ¡Río, no hay a ganar del río la luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Tamales y refrescos regalados! ¡Muchísimas gracias! ¡Tío, ¿quieres? ¡Tío, ¿quieres? ¡Tamales y refrescos regalados! ¡No quieres, tío! ¿Quieres o no quieres? ¡Pare! ¡Al señor, llévenme por favor! ¡Una bolsita de tamales con refrescos! ¡Tamales y refrescos regalados con la receta de mi nana! ¡Ey! ¡Llévatelo! ¡Ey! ¡Yo no he comido a la verga! ¡Yo quiero tamales! ¡Ya he comido! ¡Agarra, agarra! ¡Ey! ¡Veite peso! ¡Veite peso! ¡Veite peso! ¡Veite peso! ¡Están buenísimos los tamales y refrescos regalados! ¡¿Van a querer?! ¡A ver, aquí hay una señora! ¡Tienen que venir por su tamale y por el refresco regalado! ¡Vanme pues, refrescos y tamales regalados! ¡No quiero venir! ¡No quieren venir! ¡Vengan por sus tamales y refrescos regalados! ¡Pare! 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 en esta casa parece que mire una señora yo quiero una coca de compromiso a Pochola anda ramangando tamales y refrescos regalados aunque usted no lo crea aquí el señor de la carrocería tamales y refrescos regalados para que sigan cambiando y dejen los carros brillantes y bien bonitos con la receta de mi nana de parte de los soñadores a ver aquí vienen las señoras que quieren tamales y refrescos llévalo por favor una bolsita y un refresquito por favor muchísimas gracias por el consumo tamales y refrescos regalados tamales y refrescos regalados para que usted no lo crea tamales y refrescos regalados por la receta de mi nana de parte de los soñadores compa Víctor vengase para acá compares anda muy perdido viejón tamales y refrescos regalados tamales y refrescos ¿quieres? pues solo a ver plebada denle una bolsita aquí de tamales y refrescos por favor señor voy a comer uno ya si agárrenlo acá están muy buenos están buenísimos dice Mario Mario ¿qué dijiste que los tamales que? también buenos que son los más buenos del mundo dijo Mario la neta que sí a ver señor que tenga bonito día tamales y refrescos regalados en la casa de Mario también vamos a parar aquí a regalar tamales y refrescos regalados a ver párate aquí para darle la señora denle dos bolsitas tamales tamales y refrescos regalados regalados ¿puedo comer un jugo? ¡come! mirandita ¿quieres tamales y refrescos? denle una bolsita aquí de Mirandita A ver, dame otra bocita a Mario aquí. Otra bocita a Mario. Ahí está. Dame la mirandita. Dame la mirandita. Vámonos tres. Apúchenlo a probado porque me quedé la vuelta aquí. Tavales y refrescos regalados. Arrimes el carro. Arrimes el carro si quieren. Tavales y refrescos regalados. De parte de los soñadores con la receta de Milana. Tavales y refrescos regalados. De parte de los soñadores con la receta de Milana. Tavales y refrescos regalados. Vámonos tres. Arrimes el carro con confianza que no mordemos. Bueno, sí mordemos, pero ahorita no. Ya comimos. Con perringuita en la cámara salgando el viejón. El señor que está trabajando aquí en la casa no quiere. ¿Tavales? Señores, tamales y refrescos regalados. Párenlo en el carro, párenlo en el carro. Es un pan. Es un pan. A ver, aquí regálenme aquí. Ten dos bolsitas aquí, dos bolsitas por favor. Dale. ¿Quieres? ¿Quieres refrescos? ¡Ey! ¡Mario, pues no puedo abrirlo! ¡Mario! ¿Estás allí? ¿No? ¡No! ¡No se rímen! ¡Venga, pude, venga, pude! ¡Arrimes el carro, arrimes el carro, arrimes el carro, no da reversa! ¡Arrimes el carro! ¡Vamos puros para adelante, nada de reversa nosotros, así que arrimes el carro, puros para adelante, nada de reversa! ¡Venga, pende! ¡Venga, pende! Me quiere venta, yo también. ¡Eh! ¡No, mames! ¡Eh, no, no, no! ¡Tamales y refrescos regalados! Muchacha, ¿no quieres tamales y refrescos regalados? ¿Quieres tamales y refrescos regalados? ¡No! ¡Pues cómala, pende, plaza! ¡Denle una bolsita a la muchacha que se mira que viene con ganas de un tamalón y de un refresón también! ¡Departe los soñadores! ¡Y arriba los ángeles! ¡Ándale pues! ¡Que le hagan muy bien! ¡Arrimes el carro! La señora da la bolsita, puros de tamales y refrescos. ¡Que le vaya muy bien y tenga un bonito día! ¡Ya no fume! ¡Ya no fume! ¡Ah, para amarillo! ¡Son para amarillo los cigarros, no son para ella! ¡Ah, para amarillo los cigarros! ¡Vamos, para amarillo los cigarros! ¡Mucho, vamos, para amarillo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tamales y refrescos regalados con la receta de mi nana! ¡Vamos, para arriba aquí! ¡Tamales y refrescos regalados! ¡Aunque usted no lo crea! ¡Ahora, chupare! ¡Anuncie usted que renunciamos o no! ¡Sí! ¡Ah, pura envidia! ¡Vámonos a la verga! ¡Tamales! ¡No, quítate esa verga! ¡Eh, tamales! ¡Tamales y refrescos regalados me quieres! ¡No! ¡Ánimo pues! ¡Espuchen el carro! ¡Departe a los soñadores! ¡A ver, señor! ¡Fle! ¡Fle! ¡Dele aquí una bolsita a la señora de los tamales y... ¡Dos, dos, dos! ¡Dale dos bolsas! ¡Dos bolsas! ¡Dos bolsas y dos refrescos! ¡A ver, le va! ¡Departe a los soñadores! ¡Arriba a los ángeles! ¡Una soñadora! ¡Venga, buenito día! ¡Provecho! ¡Vámonos a la pucha! ¡Apúnteme! ¡Vámonos a la pucha! ¡Tamales y refrescos regalados con la receta de mi nono! ¡Con la receta de los soñadores! ¡Con la receta de los soñadores! ¡Tamales! ¡Tamales regalados! ¡Cárrate para afuera de su casa! ¡Arrímese el carro! ¡Arrímese la burgini de los soñadores! ¡Arrímese! ¡Arrímese! ¡Y vamos a llegar con la huele más a pecho! ¡Arrímese el principio! ¡Arrímese! ¡Arrímese! ¡Están regalados! ¡Abole mamápecho! ¡A ver señor! ¡Sí! ¡Ahí les vamo estắn! ¡Quieren tamales! ¡Quieren tamales! ¡Están regalados! ¡Están regalados! ¡Están regalados! ¡Está regaladas! ¡Ahí les vamos! ¡Tamales mamápecho! ¡Ahí les vamos! ¡Les damos tamales! ¡Les vamos a dar al bezo! ¡Les vamos a dar coca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tamales! ¡Tamales! Agárrenle, agárrenle, agárrenle. Aquí que la mamamos, familia Mabapecho. Con la familia Mabapecho aquí. Agárrenle, agárrenle, agárrenle. Agárrenle, agárrenle, agárrenle. Dale, dale dos bolsas. Quien no lo quiere, tú y tú también. ¿Qué? Papá, ¿le? Ahí le va. Están abriendo, agárrenle, agárrenle, dáselo. Dáselo, juegue. Dale otra bolsa, señores. No, no, sí sirve, mamá. Ay, a ver si la señora de los cigarros anda en bici. ¡Ahora, ahora le vamos a dar a la mamá de Juanito! ¡A la mamá de Juanito! ¡A la mamá de Juanito! ¡A la mamá de Juanito! ¡Arrímase para la borghini de los goñadores! ¡Para la 1-10-4! ¡Arrímase, arrímase, arrímase! ¡Arrímase, arrímase! ¡Arrímase, arrímase la carime, la carime! ¡Dale dos bolsas, la mamá de Juanito! ¡Todo el cañino de refresco! ¡Para la carime! Los refrescos, tráigamelo para acá. ¡Tamales, tamales, agárrense, eh! ¡Ahí está! ¡Nos vemos! ¡Tamales y refrescos! ¡Bajamos agua! ¡Eh, ven un boquedo, viejo boquedo! ¡Un boquedo, un boquedo, un boquedo! ¡Un boquedo, un boquedo, un boquedo! ¡Un boquedo, un boquedo! ¡Tamales, arriba! ¡Tenle la bolsita aquí de tamales! ¡Dale una palabra ahí a la gente! ¡Una palabra ahí a la gente! ¡Una palabra! ¡¿Qué dijo?! ¡Palabra! ¡Ey! ¡Un refresco! ¡Un refresco! ¡Ya no se va a foquear! ¡Ya no se va a foquear! ¡Ya no se va a foquear! ¡Eh! ¡Le estamos diciendo que el cigano se va a foquear! ¡Ya no! ¿Todo bien? ¡Ya no se va a foquear! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ahora se va a foquear! ¡Ahora se va a foquear! ¡Tamales, tamales! ¡Arrímese para acá! ¡Son las familias! ¡Si quieren! ¡Vengan! ¡Arrímese al carro! ¡Vengan a la familia de la Mirandita! ¡El carro le llega de domicilio! ¡Aquí viene la Lamborghini, familia! ¡Se mueren! ¡Arrímese! 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 ¡La mamá de la Mirandita! ¡Está igualita! ¡Está igualita! ¡Vámonos bolsas! ¡Ah, dos bolsas! ¡Ah, dos bolsas! ¡Ah, dos bolsas! ¡Ahí está allá! ¡Oye, como estoy chorando, despidiendo! ¡Cabrón! ¡Gracias! ¡Tomales, tomales! ¡Que he hecho unos deditos en la troqueta! ¡Cabrón! 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 ¿Está allá? ¡Ay, una coca! ¡Ah! ¡Tomales, tavales! ¡Tomales! ¡Tomales, tengo que salir! ¡ibrón! ¡Tomae, loves tamales! Oye, ¿Wantos Tamales? ¡¡Redalazos! ¡Regalamos! ¡Esto es un acopunto! ¡Regalamos tamales! Regalamos tamales ¡Tamales regalados! ¡Regalamos! Regalamos ¡Es la piche de amar el tamalito! ¡Es la piche de amar el tamalito! ¡Eso es hermano! ¡¿Quieres tamales? ¡Tienes regalados! Y se suscribe al canal de Río Roduda, y de Contrío Roduda. Ya, ya no hay tamales. Ya no hay. Se acabaron los tamales, que te acabaran por el ánimo, por otro día. A la otra vamos a regalar agua de chata. Se acabaron los tamales, plebada, todo se vendió, mentira, se regaló. Gracias por todo el apoyo, aquí vamos a terminar el video. Muchísimas gracias por todo el apoyo, seguiremos haciendo videos perrones. ¡Arriba, los soñadores, papá! ¡Arriba, los soñadores, vamos a ganar! ¡Un soñadores, vamos a ganar! ¡Un robo para ganar la final! Mis amigos, pues ya quedó este vlog. La verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho regalar tamales y un refresco. Puede ser algo pequeño, pero se los juro, se los juro que hay gente que va a hacer su cena y van a tener su panza llena. Y la verdad están bien sabrosos los tamalitos esos. Así que los invito a que a veces, si puedes regalarle a un vecino tuyo un tamal, un refresquito o lo que puedas. A ver que te lo va a agradecer mucho, aunque sea algo chiquito. Pero si sumamos eso, las cosas pequeñas se hacen grandes. Y si puedo influenciar, transmitirle esto a alguien, y si más de alguno lo hace, la neta ya ganamos. Saludos para toda la gente, muchas gracias por todo el apoyo.